Aquí para la gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, es un vídeo que tengo muchas ganas de hacer, el título es lo que es, voy a utilizar Randonautica, no en este vídeo, bueno en este vídeo si voy a usar la aplicación Randonautica, pero no voy a ir al lugar. ¿Qué es Randonautica Anielo? Aparte, vamos a ver TikTok de gente que ha utilizado esta aplicación. ¿Qué es esto Anielo? ¿Qué es esta aplicación? Es una aplicación paranormal, es una aplicación donde a través de energías, no sé cómo, y de fluctuencia de cosas, tú te metes en la aplicación, la aplicación, le das permiso para usar tu GPS, ve dónde estás y te pone un lugar cercano de donde tú vives o de tu ciudad paranormal. Tú te metes en la aplicación y dices lo que quieres encontrar, fortuna, si algo paranormal, y la aplicación dependiendo de lo que tú busques, te va a decir un sitio. Vamos a meternos en la aplicación y voy a enseñar un poquito cómo va, no voy a hacerlo en este vídeo porque la moto la tengo en el taller y el coche se me pinchó una rueda y también está en el taller, o sea, que no tengo transporte para viajar, pero si este vídeo es muy apoyado, yo creo que en 3-4 días ya tendré la moto, iré al sitio donde me diga esta aplicación, no iré solo, iré acompañado. Igualmente tampoco quiero mostrar, ¿sabes? Si yo digo, oh, me ha salido este sitio, voy a ir el miércoles, pues a lo mejor hay ahí 100 personas esperándome en plan, ¡ja! Entonces, un vídeo, el próximo vídeo de esta aplicación, si es muy apoyado, iré al sitio donde me diga paranormal. Mira, os voy a enseñar un poquito cómo va Randonautica, tú te metes en la aplicación y se queda un chat, y te lo explica aquí. Principiantes, comiencen por revisar las preguntas frecuente. Está Twitter, vamos a meternos en Twitter, y bueno, pues en Twitter, como podéis ver, son cosas de gente que ha visto en los sitios, ¿no? Por ejemplo, una moto volando, una persona sola, bueno, muchas cosas. Vamos a utilizarlo, ¿no? Lo que primero vamos a hacer, bueno, sí, voy a decirle hola. Busquemos, ¿qué te gustaría conseguir? Los atractores son grupos densos de puntos aleatorios, los vacíos son lo contrario, las anomalías son las más fuertes de atractores y vacíos. Características principales disponibles, vistas previas de mapa, santos de puntos de agua, búsqueda de ubicaciones, vale, ¿qué quiero? La anomalía son los puntos más fuertes, ¿no? Vamos a por una anomalía, algo raro, algo diferente. Elige su fuente de antropía, encontrar una ubicación, concéntrate en lo que quieres. ¡Uh! ¡Anomalía encontrada! ¡Uh! ¿Una anomalía encontrada? ¿Esto dónde está? Yo vivo en Almería, gente. Bueno, me ha salido en una casa. Me ha salido en una casa. Me ha salido en una casa. Antes me había salido por otro sitio por aquí cerca, me había salido aquí. Antes me había salido en este parque. Como podéis ver, eso es lo que hace. Más o menos tú le dices lo que quieres encontrar. Un sitio con anomalías, un sitio sin nada, un sitio... Igualmente me he informado más de todo lo que es la aplicación. Pero te envía a lugares paranormales, con energía diferente. Vamos a ver TikTok de gente que ha encontrado cosas utilizando esta aplicación. Si es muy apoyado. Creo que puede ser una pasada en este canal hacer un vídeo de Randonautica. Así que si quieres que vaya a un sitio paranormal aquí en Almería, dale un like. El vídeo se ve un poco con la calidad de culo. ¿Vale? Hay una aplicación que se llama Randonautica. Se los voy a explicar de manera fácil y sencilla y inocente. Lo que hace esta aplicación es que por la ley de la manifestación, lo que tú quieres manifestar con tu cabeza, te va a llevar a una location random de lo que tú... Tienes que concentrarte. Me he concentrado en un fantasma y he ido a una casa, ¿sabes? Pero tú hasta así te concentras y vas a decir... ¡Ah, quiero dinero! Y te envío a un sitio donde hay dinero. Esta es la aplicación. Puedes manifestar cualquier cosa y voy a intentarlo con mi papá hoy. Díganme si quieren que les explique más de esto. Vamos a buscar por un convertible rojo. Ya lo manifestamos y vamos a ver a dónde nos lleva. Llegamos y yo me imaginé un carro deportivo rojo y mi papá se imaginó un convertible. Aquí está. El convertible rojo. No es broma. Esto funciona. Mi papá está en shock. Y yo también. Vamos a imaginar otra cosa. Ok, ahora vamos a pensar y manifestar en un bote. Pensamos en un bote o cualquier cosa que tuviera que ver con deportes acuáticos o el mar. Estoy en shock. Me trajo a esto y a la sección de unos trajes de baño. Yo, cuando utilice la aplicación, pensaré en algo paranormal. Dios, mira esto, tío. ¡Oh, Dios mío, Tyler! Ok, ¿qué es Randonautica? Randonautica es una aplicación que te va a generar una locación de que es súper random y tú vas a tener que usar la ley de manifestación para manifestar lo que quieres. Esto ya no lo ha aplicado. ¿A qué me refiero? Si yo quiero encontrarme algo de miedo, voy a manifestar de que pensar algo de miedo, de que quiero ir en serio, me imagino en el lugar de que dé miedo y me va a llevar a un lugar de miedo. Si quieres resolver alguna duda de que mi crush me ama o no, de que no sé si entras a tu universidad o no, piénsalo y te va a llevar y te va a dar una respuesta. Es una aplicación que tú lo que pienses te va a dar respuesta y de todo. Mi crush me quiere. Tú lo piensas y te va a llevar a un sitio donde te va a decir sí o no. Te lleva a un barranco, a lo mejor es que te tira. No, broma, 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 broma. Es una aplicación, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Puede estar muy guay. Si es muy apoyado este vídeo puede estar muy guay. No puedes hacer nada más que agarrar tus llaves e ir a explorar. Tú puedes elegir el rango de qué tan lejos podría llegar la location. Y hay un set de datos, déjenme si los enseño, que significa con cuánto poder manifestaste, o sea, entre más alto el número, más de qué probabilidad hay de que si te tocas el lugar. Like para parte de... A ver. Nosotros decidimos usar randonautica. Estos son guiris. Vamos a ver esta gente que ha pensado. Vale. Van a mitad del bosque. Vale. ¿Qué van a hacer? A ver esta gente que encuentra. Los imaginais que pienso en un muñeco. Y aparece un muñeco, tío. Estas personas que han ido a la ubicación donde randonautica te ha dicho. Se parece un campamento scout. Que han hecho ahí una buena construcción, tío guapa. Hablemos de esta aplicación que se llama randonautica. Es una aplicación que está habilitada para iOS y para Android en todo el mundo. Y se preguntarán, ¿qué es randonautica? Supuestamente esta es una aplicación que reconoce lugares que tienen como puntos energéticos muy elevados. No sé cómo explicar muy bien porque es muy complicado. Algo matemático, creo yo. Pero la gente que está usando y está haciendo tendencia acá en Estados Unidos se encuentra con lugares muy misteriosos. Lugares muy extraños. Inclusive hubo un caso que les voy a explicar en otro video sobre unas personas que encontraron una maleta con un cuerpo sin vida que salió en las noticias. Como ven acá, es como un chat que tienes que ir completando lo que te vaya diciendo. Y te da una coordenada específica y tendrías que irte para ver qué encuentras en ese lugar. Supuestamente no hay que irse solo. Yo estoy solo. Hoy me fui. Les voy a contar mi experiencia. Pero no me atreví a entrar. Eso les puedo decir. ¡Qué rayada, eh! Yo, si encuentro una foto. ¡Oh, shit! Tengo cuatro. Nos llevamos a este lugar, por favor. ¿Hola? 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 ¿Qué pasa si tienen armas? Vamos. Vamos. Vamos a ir a caminar. Diana, eso es malo. Diana, por favor, hurry. Bueno, como podéis ver, la gente ve cosas muy random. Si queréis que haga esto, pues no tienes que dejar tu like y yo lo hago. La verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo, pero está en vuestras manos. Así que suscríbete, dale muchísimos like y ya está. Hasta luego, chau, chau. Suscríbete, 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 suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. Suscríbete.